¿A dónde van los inocentes? ¿A dónde van? ¿A dónde van la noche de Año Nuevo? A subirse a un árbol para ver cómo es de cerca el cielo. ¿A dónde van los inmigrantes? ¿A dónde van? ¿A dónde van la noche de Año Nuevo? A tocar con los dedos el buzón de la oficina de correos. ¿A dónde van los soñadores? ¿A dónde van la noche de Año Nuevo? A fumar un cigarrillo en el umbral donde fumaba el ciego. Cuando el Año Nuevo llega a la ciudad, todo el mundo llena un cuestionario. Para elegir, para elegir, el nuevo rey, el nuevo rey de los corazones solitarios. Para elegir, para elegir, el nuevo rey, el nuevo rey de los corazones solitarios. ¿A dónde van los miserables? ¿A dónde van? ¿A dónde van la noche de Año Nuevo? A dispararle a la luna con un gol. Y llenarla de agujeros. Y llenarla de agujeros. ¿A dónde van los solitarios? ¿A dónde van los solitarios? ¿A dónde van? ¿A dónde van la noche de Año Nuevo? A caminar por la calle y a esperar que alguien les pida fuego. Cuando el Año Nuevo llega a la ciudad, todo el mundo llena un cuestionario. Para elegir, para elegir, el nuevo rey, el nuevo rey de los corazones solitarios. Para elegir, para elegir, el nuevo rey, el nuevo rey de los corazones solitarios. Letucer. Excelera. ¡Gracias!